¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Jamechacrauser y como siempre traiéndoles un nuevo video Y pues bueno gente, les traigo un video más de Plantas vs Zombies Garden Warfare Y este será el video de una nueva serie que vamos a estar trayendo al canal Y es sobre los personajes especiales que tiene este juego Ustedes sabrán que hace unos días hice un video de abriendo los sobrecitos Y en esos sobrecitos me salió un personaje especial que básicamente será el primero que usaremos en esta gran serie Que fue una variación del científico, fue un personaje llamado El Físico Y pues bueno, en estos momentos vamos a pasar una partida con ese personaje para conocer que armas trae Que más o menos, que variaciones o que diferencia tiene con respecto al científico Y pues bueno, los próximos capítulos serán abriendo el sobrecito, viendo que personaje nos toca Y yéndonos a jugar con ese personaje sin darnos oportunidad de probar nada Claro, el físico tampoco lo he jugado Así que ya saben gente, nueva serie en el canal Y sin más que decir, vamos a la primera partida Y los siguientes capítulos ya serán abriendo los sobrecitos y jugando con sus personajes Vamos a ver como nos va con el físico Y pues bueno gente, ahora sí que nos encontramos en el gameplay Y vamos a elegir a nuestro primer personaje especial Que es el físico Y vamos Vamos a ver que especial tiene este personaje Una variación del personaje científico Y las balas son diferentes Este personaje le he usado poquito Que vamos a recargar Por así nos encontramos a alguien Darle contada Ok, una pinche florecita Ah, ya se la chingaron Que rápido Dios mío, Dios mío No dejan nada No dejan nada ¿Dónde están las plantas? Ok, si se puede seguir este soldado Me está entiando Ok, ok Pero no, el científico no puede llegar allá arriba Pinche lanzaguisantes No mames No mames que me dio Ah, es el de fuego Ok, con las habilidades deben hacer cosas distintas Ok, vamos a ver Este se teletransporta igual Ok, si le disparo a uno Como que le daña a varios Como que pasa la electricidad Voy, cúrate, 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 cúrate Pinche científico Ah, no, este es el físico, señores Es el físico, no hay que confundir Qué mala puntería tengo Ok, muerto Ah, cómo me caga que se pongan en esos techitos Por eso me gusta usar al soldado Lo subo Qué diferente Ya quiero usar ese personaje de fuego Pero no veo que Que sea diferente Para mí que es alguna habilidad que no es desbloqueado Ok Tenemos lo mismo para curar Tenemos lo mismo Ok, ese igual tiene fuego, güey Ah, esa hace ser algo Ok Una granadilla Ay, pendejo ¿Por qué pones esto? Bueno, he sentido muy similar Fuera de que Cuando están muy cerca Dos enemigos, señores Si le disparo a uno Como que pasa la electricidad Por ambos Está bastante padre Vamos a chingar Vamos a chingar Esta florecita De por acá Ah, la verga Ah, hijo de tu chingada No era imposible Que las de skin Ni las había visto Con eso les digo todo No las había visto Vamos, vamos, vamos Pues está bastante bueno En el personaje físico Además me gusta mucho Su Su apariencia Ok, vamos a chingar Este boy Velo si me ayudara Pero está pendejeando El otro Ay, no, no, no Pinche soldado Empieza a disparar Ya después de que me matan No es un poquito Muy bueno De tu equipo De tu parte Ok, no hay nadie Nunca que me pare Por eso le aprieto Mejor más rápido ¿No? Seguimos perdiendo el tiempo Voy a intentar acercarme Aquí donde Donde hayan varios Para ver si se puede ver Ese efecto De que como que Le pasa La energía A otro Ay Chingada Me disparas a mi Ay Tiene muy pocas balas Es único malo De este cuate Puta Si fallas 3 Te la pelaste A huevo Primero Se van a levantar En la puta vida Tengo que aprender A usar estas cosas Casi siempre se me olvidan Ok, ok, ok Visualicemos Visualicemos Bien, aparte De la chingada Ok, se me mataron Estos dos No, tengo que afinar Pero mi puntería Otra de estas putas plantas Gracias Gracias Te revivo Ok, vamos a subirnos vida Aquí entre todos Bucaquera Para todos Ok Vámonos 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 No mames No, 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 no Ando cayendo En todo Menos en lo que Debería Hacer Puta madre Bueno Bueno, mínimo Ahí está Esta mamada No, no, no Es que No soy yo Quien debe destruir Esa madre Mi equipo Está Está como que Muy Mira lo Güey A la verga No, no, no Pinches vatos Están súper Cabrones No hay nadie Que vaya a parar Ni madres Vamos a aparecer Pues bueno Gente, mínimo Ya pudimos ver La diferencia Que tiene este personaje Físico Aparte del aspecto Que me gusta mucho Que se ve acá Bien pinche eléctrico Sus balas eléctricas Igual traspasan No, no soy muy bueno Con el físico Ya cuando nos toquen No sé Alguna variación Con el soldado Espero que la siguiente Sea una con el soldado O con la planta carnívora O con el lanza de guisantes Que son los personajes Que más uso O incluso el ingeniero Pues ya podemos acá Un poquito saborear más Este El personaje ¿No? Tocan unos personajes Que pues casi no usado Como es el caso Del científico Pero pues bueno Gente Falta poco Para poder abrir ya Nuestro segundo Nuestro segundo Personaje especial Así que pues bueno Gente, espero les haya gustado No se olviden dejar un like En este video Que ha ayudado muchísimo Un comentario sobre Que les pareció No se olviden de suscribirse Al canal Si no están suscritos Para más videos De plantas contra zombies Las redes sociales Se las dejaré en la descripción Y sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Y espero disfruten La serie Que va a estar muy buena Viendo los personajes Acá Especiales Bye